Bienvenidos al tema número 3 de esta lección, beneficios de la planeación estratégica. Como ya lo hemos mencionado, la planeación estratégica busca generar valor y diferenciarse de la competencia. Sin embargo, existen otros beneficios o valores a destacar como los siguientes. Optimización de los recursos enfocados en el cumplimiento de las metas. Dirección al equipo de trabajo. Rentabilidad para la organización. Proyección en el tiempo, que se traduce en larga vida del negocio. Satisfacción laboral. Valor competitivo. Y control de roles y responsabilidades. Frente a la planeación estratégica desarrollada para las instituciones de educación superior, se presentan los siguientes beneficios. El uso de la planeación estratégica permite responder a los procesos de acreditación y certificación de manera sistemática y estructurada. Garantizar el control de los recursos y la toma de decisiones en las áreas administrativa, financiera y académica. Reconocer el contexto interno y externo en la toma de decisiones y el ciclo de vida de la institución. Identificar las fortalezas y las limitaciones corporativas en el planteamiento de los objetivos estratégicos. Garantizar la planeación, el seguimiento y el control a todos los procesos administrativos, académicos y financieros de la institución. Fomentar una cultura de planeación que garantice el objeto social de la educación como formación integral del ser en las demás dimensiones, hacer y saber, según el modelo pedagógico establecido. Hasta este punto, se debe reconocer que no existe un modelo único de planeación estratégica. En este sentido, cada institución requiere construir políticas que cubran los diferentes aspectos de sus operaciones con el fin de concretar y simplificar la toma de decisiones y proporcionar predictibilidad y uniformidad a las decisiones que son tomadas en diferentes tiempos y por diversas instancias y personas. Esta teoría del colapso en la planificación está particularmente bien desarrollada en el trabajo de Henry Mintzberg. Mintzberg define las intenciones que se implementan como estrategias deliberadas. Mientras tanto, los planes que se identificaron durante las fases iniciales, pero que no se realizaron, deben dejarse de lado, debido al enfoque en los primeros tres pasos de la planificación. Además, distingue entre estrategias deliberadas y estrategias emergentes, que se desarrollan como resultado del sistema. Las estrategias realizadas se basan en la suma combinada de todos estos enfoques. En su libro Strategy Safari, Mintzberg usó la conquista del mercado estadounidense de motocicletas por parte de Honda, como un buen ejemplo de estrategias emergentes. La estrategia planificada requería la producción de máquinas pesadas, pero la penetración exitosa del mercado solo fue posible cuando los jugadores involucrados notaron que la mayor demanda era, de hecho, para máquinas pequeñas. Mintzberg continúa citando un estudio impresionante que cubre 100 de las 500 empresas estadounidenses de más rápido crecimiento. Según los resultados del estudio, el 41% de las empresas no tenía absolutamente ningún plan de negocios. El 26% trabajaba a partir de un boceto, garabateado, en una hoja de papel. El 5% solo usaba un plan de financiación, mientras que solo el 28% tenía un plan de negocios completamente formulado. Es importante señalar que las instituciones de educación superior son tipos especiales de organizaciones que son fundamentalmente diferentes de las empresas económicas, al igual que las empresas de contabilidad y consultoría, los hospitales o las escuelas. Las instituciones de educación superior son organizaciones de conocimiento, también conocidas como organizaciones de expertos u organizaciones profesionales. El conocimiento, su capital más importante, no pertenece a la organización, sino que queda en manos de los expertos. Los expertos son los dueños reales del recurso estratégico más crucial, el mismo recurso del que dependen del desempeño y la reputación de la universidad. Incluso, la evaluación de la calidad de este conocimiento solo puede ser realizada por expertos, la mayoría de los cuales están afiliados a otras universidades, es decir, la comunidad científica. En la teoría de la organización, las universidades se encuentran entre los sistemas débilmente acoplados y sus fortalezas fundamentales provienen directamente del desarrollo no planificado e impulsado por la curiosidad de sus propios sistemas. Las estrategias jerárquicas para dirigir tales organizaciones corren el riesgo de ser menos efectivas o incluso, en el peor de los casos, destruir el potencial de desarrollo productivo. Existen muy pocos estudios empíricos sobre las formas y efectos de la planificación estratégica en la educación superior. Sin embargo, parece seguro asumir que las universidades que están exitosamente posicionadas con respecto al mercado competitivo han hecho un buen uso de los hallazgos de la investigación gerencial sobre estrategias emergentes y de la información disponible sobre las particularidades de las organizaciones profesionales. Estos modelos indican que el liderazgo debe dar gran valor a la observación, la comunicación, la flexibilidad y la reflexión con respecto a los cambios dentro y fuera de la universidad. El liderazgo tiene que ser capaz de hacer frente a la ambivalencia y la contradicción sin descuidar la necesidad de una orientación estratégica para la organización. Los deberes del liderazgo no implican prescribir o preestablecer una estrategia, sino que se refieren a la dirección de un proceso que enmarca el cambio estratégico. Este proceso no es necesariamente una cuestión de imponer objetivos normativos estratégicos y operativos en diferentes niveles de jerarquía y por lo tanto ejecutar y controlar un programa estratégico que fue diseñado de esta manera. En realidad se trata más de desarrollar un marco estratégico aproximado que promueva una orientación común para toda la institución. El marco fomenta un comportamiento de beneficio mutuo, pero también permite la posibilidad de acciones autodeterminadas por parte de los subsistemas organizacionales, como los departamentos, institutos, entre otros, y sus miembros individuales quienes pueden usar su experiencia específica respectiva de manera productiva dentro de las unidades semiautónomas. En este contexto, el modelo básico que incluía el análisis de la situación, la focalización de metas, las acciones para el cambio y la evaluación, de hecho debería ser preservado. Sin embargo, la reciprocidad entre el pensamiento y la acción se verá reforzada a través de ciclos frecuentes y repetidos de reflexión sobre el proceso. Este tipo de desarrollo es visible en la literatura como un nuevo énfasis en la gestión estratégica en lugar de la planificación estratégica.